Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad nos dirigimos hacia visitar una familia Gracias a Dios primeramente por cuanto nos concede la oportunidad de estar con un nuevo video Venimos esta vez pues vamos rumbo hacia Cucuruchos Vamos a visitar una familia gracias a nuestros amigos Gracias a ellos pues vamos a realizar esta visita Así es de que no se pierdan el video Pues estaremos llegando a continuación en un breve momento Saludar de una manera muy especial a cada uno de los que nos ven a través de imágenes Así que continuamos acá en estas imágenes Bueno así es de que Continuamos acá Vamos con Agones Y yo Y yo también Aquí va Anderson también No pues ahí vamos No pues aquí vamos Hoy se nos toca caminar Ya es tiempo de caminar Sí, pero de mala costumbre a uno Así es de que Venimos por estos lugares A buscar pericos, guayabas Y en lo mismo andamos Así es de que No pues hoy nos dirigimos donde la señora La señora La señora La señora Vete que vamos a continuar a ver que Que la encontramos haciendo Vamos aquí dirigiendo para su vivienda Así es Seguimos caminando Venimos caminando amigos Ya vamos a ir dirigiéndonos aquí para el lugar donde ella Ya casi vamos a llegar Vamos a llegar cansados Cansados Rendidos Rendidos Vamos a ver que la encontramos haciendo Vamos a llegarle de sorpresa amigos ahorita Sorpresa Le llevamos una sorpresa Ella lo sabe Bueno, obvio No sabe allí Ajá Me imagino que ella se va a dejar Vamos a ver que reacción va a hacer Ajá Exacto Exactamente A su humilde hogar Es de que Nos encontramos Cerca Bueno, la Lorena es la defensa que llevamos Por si lo Sí, los cabros Ajá Buenas 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 Vamos a ver que está haciendo La señora Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Y usted cómo se llama? Elson Mira por qué no es Digan ustedes muchacho Ajá Para que ya soy buena Ajá Ni Odilia, ¿qué tal? Buenas, digo yo, que bien Gracias a Dios Aquí algo despeinadita Porque yo estaba ya descansando en la hamaca No, de verdad Ay, perdón Estoy descansando Es que me tocó un día bien Anduve allá por la Zuncuya Vendiendo una verdurita De ahí me vine para la mil Para traer un puño de maíz Salía las dos en punto Y de ahí me vine aquí Dije llenar el guacalito otra vez Y me fui a rebuscar otra vez ¿Verdad? Porque diéndonos No nos gales para los brijoles ¿Y cómo? No, no, no Viera que la vida está dura hoy No, no, no Está rabia Le digo yo Así me viene Mi nietecito que tengo Va mamita Ah, este nietecito que tengo ahí Ah Me dice mamita Me dice La vida es dura ¿Verdad mamita? Sí Pero trabajando No se haya tan dura Papita Hay que trabajar Para tener el pan de cada día Le digo yo ¿Verdad? Porque ahí andamos trabajando Porque ¿Cómo? Mira pues No Más uno ya de viejo Tiene que comprar las pastillas Para la presión Que la pastilla para el corazón Que tomar acetominofén Para andar caminando Si no En caso uno ya De viejo ya los huesos Le duele Le digo yo Ay ando comprando mis pastillitas Gracias a Dios El otro día Un muchacho de Estados Unidos Me dijo ¿Qué quiere? ¿Quieres un juguito? Me habló Y le digo yo No, ahorita hay un dólar De pastillas que quiero Le digo Que me duele el cuerpo Gracias a Dios Me regaló Veinte dólares Me regaló No hombre Tengo para un montón de tiempo Estar tomando pastillas Digo yo Ya pedí Le digo Debe un dólar De acetominofén Y guardé el pistillo Cada tres días quizás Porque cada seis horas Me tomo dos pastillas De acetominofén Para andar caminando Ya pura droga Casi camino con las pastillas Si no los caminos Me duelen los huesos Y ya le da La enfermedad también Como es La enfermedad del riñón Me tiene algo Malita Ya de la edad de quince años Y yo estoy viva Por mi misericordia De Dios que estoy viva Porque Esa enfermedad del riñón La tengo de la edad de quince años Y ya ando caminando Gracias a Dios Ya ando trabajando Le pido a Dios fuerza Para trabajar Porque no es fácil A veces el sol Siento que si me duele El riñón Pero ahí le pido a mi Dios Ahí vengo de vuelta No es fácil No es fácil La vida le digo Que es dura Pero ahí vamos pasando Gracias a mi Dios Así es Yo me alegro que me vengan a visitar Yo me alegro que me vengan a visitar Así es Ahí estaba rumbando el juego Yo como tengo la creencia Adelante va Y rumbaba el juego Y me le digo a la hipota Va a venir visita Híjale Ojalá que sea una visita buena Mamá Que no vaya a ser Nequén Le dijo Sí le dije yo Sí pues sí Y me dijo Ah estábamos acordándole un cobrador Que le agarré una joyita Y le digo yo Y cuándo es que va a venir Don Elilla Va a venir el 24 Ah pero el 24 No pero si no Ya no vino Porque ya es tarde El 26 Va a caer Que de unos 10 dólares Le voy a dejar el cobrador Porque ya usé la joyita Para llevar la yuca frita Le dije Pero ella así me dijo Ella no va a hacer Ojalá que no va a hacer el cobrador Mamá Porque el juego estaba Por ahí Va a venir alguien Y sale Dije yo Sí Como uno tiene la creencia De los viejitos de antes Los viejitos de antes Sí decían Y bueno Se le quedó ya uno De joven Va más joven que ellos Porque ya están Pero ellos decían Cuando rumba el juego Es visita que va a llegar Pero se ponían a rezar Una oración Una visita buena No llegara una mala Miraba a mi mamá Que rezaba una oración Y de allí Cuando cantaban los juices Era otra cosa Decía a mi mamá Alguien va a venir Oiga Está cantando los juices Tenían esas creencias Pero quizá la fe Que uno pone Sale Porque mira Ahí estaba rumbando el juego Al ratito Ya vinieron ustedes No era que quería leña El juego No era que quería leña Yo que me estaba avisando Que me preparara Pero yo acostaba En la marca Diciéndole a mi hija Es que alguien va a venir Le digo Sí Te alegro usted No hombre Yo me alegro Yo que me visiten Me alegro Sí Yo alegría Que me vengan a visitar Ah sí Yo les digo Vaya gracias a Dios Se acuerdan de uno La gente Le digo No lo tienen Hay olvidado pues Sí Ya que se acuerdan de uno Sí Gracias a Dios Le digo yo Que lo vienen a visitar a uno Sí Y gracias a Dios Pero quizás el invierno Ya va a ir cambiando Ahora primero Dios Mire yo estaba elegida Porque un poquito de maíz Se me va a podrir Bueno yo he traído un saco Ay que De una que no la mandé a regar No tenía pisto Y el veneno Me ha llegado una gran campanillera Que me sale la mitad podrida Y la mitad buena Pero como tengo los cuchitos Ay le voy a los cuches Las gallinas Sí Se aprovecha el maízito No se pierde No se pierde Así lo digo yo La gente No se pierde Pero la mitad del saquito Que traigo La mitad buena La mitad mala La mitad buena La cocemos nosotros Para comer las tortillitas Y la mitad mala Se le echa a los animalitos Sí Sí De acuerdo Pero ya casi Ni puedo caminar En esa milpa Allí ando haciéndole Haciendo las campanillas No hombre Que ese monte está terrible La campanilla Sí Más que una mujer Una muchacha Me obligió Niño Dile Tenga cuidado Me dijo Porque allí En medio de la milpa Están esas víboras Me dijo Ay Señor Jesús Bendito Que no me vaya a salir Ni una Pues es peligroso Pero ahí voy Haciendo ruido Yo y está picando El maíz Y lo traigo Y ahí vengo Y a veces Busco un carro Que pase Y allí lo he hecho Y me vengo Gracias a Dios Sí El Señor me da fuerza Le digo Yo estoy ahí Para traer el maíz Para echar las tortillas Porque de maseca Casi no se le halla Es comer No 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 Sinceramente Nunca va a ser igual No va a ser igual Que el maíz Sí El maíz No hombre Es rico una tortilla Hasta con sal Me la como yo O con un limón Cuando no hay Con qué Le digo Yo ahí está Dame una taja de limón Y por vida Es sabroso comer Y yo por eso Que no me quisiera morir Porque yo les digo Las hipotas A veces Cualquiera ¿Sabe por qué No me quiero morir? ¿Por qué no quiere morir? Y yo dije Yo le pido a Dios Que me dé la arcabida Le digo ¿Por qué no me quiere morir? Es que la comida es rica Le digo Si antes hay una tortilla Con limón Por vida Antes Cruzaba la gente Deja manteca cucha Más antes Hoy tiene que hacer tañina La manteca cucha Se le untaba Y ya Ah bueno Y esta muchachita Que quiere pacha Hombre Trame la pacha Es que estoy criando Miren Estoy criando una bebé Ya para viejo uno Ya que sea cabrón Se pone a temer Trame de la pacha Óigame Y ese es hijo De la princesa O de No de la lola Sí Sí Este es hija Mira Ya me andaba Es decir Esta mi mamá Solo va a estar platicando Y no Está platicando Y no me da pacha Haber dicho Se le ha agarrado La platicadera Me olvido Como dar pacha Ya la terminó Pero recién Recién la ha tenido Sí Si tiene ocho días Ah si recién Sí Si está tiernita Y le doy pacha Porque la cabra Tuvo un accidente Le regó la chiche Y entonces Ella es buena Para tener hijos Pacha me toca criarla Sí Le digo yo A veces en la mañanita Que me voy a vender Tengo que ir a vender Hija Le digo Para sacarte Para la lechita Porque no aguantes hambre Le digo Sí Ocho días Ocho días Está bonita No nació Grandecita Sí Ocho días Está recién Que nacido Mire pues Pero está bien Bonita Ir con busca La chiche Que bien En la noche En la noche Lo bueno A las doce Me levanto Ajá En la noche Me dice Mere Y hace ya su asito Entonces viene la cabra Y le dice Máááá Para que me levante Me despierto A los balidos De la cabra Me levanto A hacerle la pacha Yo para dar Ah No hay vaca No hay que fuerte No Si es que es buena Para tragar Y solo una Solo una Tuvo Y la vez pasada Me tuvo Don Femelo Y Entonces Nacieron El día De la semana Santa Ajá Nacieron Un viernes Santo Y entonces Le digo Disculpame papá Porque mi papá Llamaba santo Y ya está muerto Disculpame papá Le dije Está en el cielo Pero yo Como nació El viernes santo Y no tuvo gemelos Le puse a uno Viernes Y al otro Le puse santo Me murieron Eran varoncitos Los dos Bueno me duraron Muchos días Uno viernes Y uno santo Si ajá Como eran gemelitos Viernes Le puse al uno Viernes Vení Le decía Santo Vení Yo le daba La pachita Pero Se me murieron Como ocho días Me duraron No Entendían Si No Si son bien entendidos Ellos Bien entendidos Y esta como allá Esta le he puesto estrella Ah Estrellita Esta es la estrellita La estrellita Si Ahorita Nadie quiere Le interrumpan No Si ahorita está En su alimento No Si toma más Y que así deja Es que está descansando Si Está descansando Con un solo corte Le había puesto Si Ahí está Ya va a querer Si Ahí está Ve Y cuando no le la pongo ligera Va La estrellita No Estrellita Traga Bastante Dos pachitas Se toma Pero Hay paso feliz Con la estrellita Yo Si Si Así es De que Hay paso entretenida Con esta Ya ando pensando Cuando ando Vendiendo Un poquito De verdura Pero puede que Esta niña Me le da la pacha Agarra la niña Gris Mire pues Así es De que Así es La cosa Si Pues aquí Los encontramos Amigos Aquí en el hogar De la Neodelia Así es de que Si Así es de que Traemos una sorpresa Neodelia A nombre Si Vaya bendito Dios Así es de que Bueno Vamos a continuar Con otro video más Amigos Así es de que Nos veremos En el próximo video A continuación Y bendiciones A todos Los que nos ven Tienen like Al video Compártanlo Y Y los que no están Suscritos Suscríbanse Y a los que Ya se suscribieron Gracias Se les agradece Mucho De una manera Muy especial Así es de que Dejamos hasta acá Este video Y continuamos En breve momento Será hasta la próxima Que Dios Lo bendiga Dejamos